¡Hola amigos! ¡Bienvenido al mundo de DemiChi! ¡Paola! Hoy vamos a hacer una receta muy deliciosa ¡Cupcakes de colores! ¡Qué bueno! ¡Nos van a salir genial! ¡Vamos a ir a preparar los ingredientes! ¡Vamos! Ya tenemos los ingredientes preparados para 24 cupcakes Vamos a necesitar 400 gramos de harina 250 gramos de azúcar 200 mililitros de leche 100 gramos de mantequilla 5 huevos 100 mililitros de aceite vegetal 2 cucharaditas de polvo para hornear 1 pizca de sal Y 2 cucharaditas de vainilla Vamos a preparar a mezclar los ingredientes Empezamos a echar los ingredientes en un bol Primero tenemos que echar 100 gramos de mantequilla Con la cuchara cuidadito Y la echamos Entera Aquí la echamos Y la echamos Ahora el azúcar entero El azúcar entero 20 huevos ¡Quita la mano! Después de esto, ¿no? Después echamos Los 5 huevos Los 5 huevos Perfecto ¿Con la cuchara? Sin cuchara Lo vuelca en el bol Y después de esto, ¿no? Y echamos ya el aceite vegetal El aceite Despacito Ahora te falta por echar El extracto de vainilla Despacito Déjalo que caiga todo Es una artita Una cuchara ¿Una cuchara? ¡Qué bien lo está haciendo mi niño! La voy a ayudar un poco Si no le cuesta ¡Eres un campeón! ¿Van a salir los cupcakes? ¡Riquísimo! Hay que batirlo unos 5 minutillos Muy bien ¡Qué bien! Lo está haciendo genial Paola Y amigos No olviden Suscribirse a nuestro canal Que se nos gustará muy bien ¿Y? Y suscribirse a la campanita ¡Sí! Ahora vamos ralliendo Poco a poco La harina Echamos un poquito de leche Ya Para que se pueda Incorporar muy bien ¿Más? Más Ahí ¿Echa leche, mi vida? Me encanta la leche Te encanta la leche, ¿no? Como está invierno Va saliendo en una masa Esa Esa, esa Riquísima Una pícara Parece mayonesa Parece mayonesa Pero no es mayonesa Esto va a salir riquísimo No sabíamos lo que preparar Para hoy, el sábado Entonces, pues Unos cupcakes de colores De balonilla ¿Me voy a echar nada? ¿De acá? ¿De leche? Ya, según estáis viendo Ya la masa la tenemos La tenemos lista Vamos a ir a preparar La panteja Y con los moldes El horno lo tenemos ya Precalentando Yo voy a precalentando A 180 grados 25 minutillos Vamos a ir a preparar Los moldes Hemos compartido La masa En tres partes Iguales No sé si ya estáis viendo Pero Nosotros usamos El colorante Este El doctor Wester Es un colorante Vegetal Y la verdad Está muy rico Con una sola pizca Ya tenemos Aquí Azul Y el rojo Aquí, aquí Con eso ya Ya basta Ya basta Es como grande esta Yo estoy mezclando El color azul Yo estoy mezclando El color Ama Y este El color Rosa Vamos a ir a preparar Los moldes Para ir echando La masa Mira que gracioso El mío es rosa Y el de la azul Ahora vamos a poner Las tapas de los cupcakes Aquí En las tapas del horno Ese está roto Aquí Van a salir Riquísimos Y lo vamos a adornar Pero Con pichitas Ahora no vamos a meter Eso aquí ¿No? Después Con pichitas De colores Voy a echar El de los rindulitos Voy a ponerlo aquí Ya tenemos los moldes Ya vamos a ir cargándolo Lo vamos a cargar Como Hasta la mitad Y alguno de otro color ¿No? Sí Cada uno pone un colorito Yo ya he puesto Uno de dos colores Y ahora voy a poner El de color rosa Van a salir Riquísimos Riquísimos Ya tenemos todos los moldes Relleno Y como no ha sobrado masa Pues lo vamos a rellenar En estos muñequitos Y así no sale Cupcake de muñequitos Vamos Y lo voy Yo lo voy a rellenar Yo he mezclado los colores Yo lo voy a rellenar Con azul Porque es mejor que tenga Rosa y amarillo Que es de Y yo lo relleno con azul Pues yo lo voy con Amarillo y rosa El horno Como ya os dije antes Ya lo tenemos Precalentando Lo tenemos a 180 grados Unos 20 minutillos 25 minutillos 25 minutillos Y ya ahora Cuando vamos a Vamos a meter La bandeja Pues van a estar A 180 grados Entre 15 y 20 minutillos Hay que rellenar un horno Ya están en el horno Ya están en el horno A ver Ya A ver Como te ha salido Está perfecto Y el tuyo Princesa El mío Por ahora lo voy a poner Y ahora lo ponemos aquí Sí Con cuidadito Con cuidadito Y ya para el horno Vamos Vamos a preparar la nata Para adornarlo Que se colorinen Aquí porque hay ganja Que no puede faltar Esa es 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 No Que se corta Hay que batirla Muy bien Primero a una velocidad Lenta Y una vez que pasan 3 minutillos Ya a máxima velocidad Tiene que estar Pues Dura Estáis viendo ¿Puedes probar? Sí Va a probar Está riquísima Ya para ir adornando Los Los cups cake Ya lo hemos horneado Y tengo una Es que estoy deseando Probable Ahora 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 lo vamos A adornar Sí Y ya lista Para comer Está tan toda Matita Ya adornándola ¿Qué mirada Esta la he hecho Lupita? Está riquísima Es como lluvia Se parece a lluvia ¿A lluvia? Sí Ahora me está Mantenando La lluvia ¿Y aquí? Han salido Riquísimas Tiene que estar Deliciosa Tengo una gana Probarme una Y otra ¡Qué rica! Vamos a echarle un poquito Porque es que es más deliciosa Bueno Ya sé A ver ¿Y la Paulía? ¡Qué bien lo está adornando! Ahora la vamos a echar Pipita Venga Con el gorro Con el gorro Lo que trae Mi Dennis Si yo me quedo sin pipitas Te voy a dar más pipitas Mira que chula Necesito más pipitas Necesito más pipitas ¡Qué buena pinta tiene! Necesito más pipitas Ahí tienes Todavía pipitas Bueno amigos Este es el resultado Mirad Qué pinta Pues bueno Como no puede faltar Pues vamos A probar Lo que te decía Mico A ver Ahora me decís Cómo ha salido ¡Mmm! ¡Mira rica! Han salido Riquísimas ¡Mmm! Mirad Y la de dentro Está rosa Mira Rosita Rosita La mía ¿Y la chula? A ver Verde Verde Ay Ay Con el gorro I'm going to be very good ¡Qué rica! Bueno amigos Si queréis Más recetas Deliciosas Como esta Dadle a like Compartid Suscribirse Y ¡Adiós!